¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de la entrevista. Usted nos está escuchando en este momento a través de la radio de los veracruzanos y nos ve a través de la televisión de los veracruzanos. También transmitimos ocho estados de la República Mexicana y llegamos también a todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Usted está en estos momentos en sintonía de más noticias. Y para platicarle del tema que hoy estaremos tratando, recordará usted que la semana pasada estuvimos platicando con la diputada que propone que sea incluido el oficio del periodismo en la Ley Federal del Trabajo. Esto para garantizar las condiciones laborales de los compañeros reporteros, reporteros gráficos y periodistas, así como también evitar muchos temas que tienen que ver con una injusticia laboral de la cual el gremio no está exento al respecto. Para hablar acerca de este tema se encuentra esta noche con nosotros Ana Laura Pérez Mendoza, comisionada presidenta de la CEAP. Esto es la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas Veracruzanos. Ana Laura, te agradezco mucho que estés con nosotros esta noche aquí en la entrevista. Hombre, al contrario, muchas gracias Ángel por invitarnos para poder platicar de esta propuesta que nosotros apoyamos, por supuesto, y saludamos con mucho gusto. ¿Por qué es urgente, Ana Laura, que se incluya el ejercicio periodístico, sobre todo aquí en la entidad veracruzana, en la Ley Federal del Trabajo? ¿Con esto qué estamos garantizando y con esto qué estamos buscando para el gremio periodista? Estamos buscando mejores condiciones porque como yo creo que todo el mundo lo sabe, hay unas agresiones muy fuertes, el entorno se ha vuelto peligroso para el ejercicio periodístico y hace falta empezar a componer esto, pero desde la raíz de los problemas. Y esta pauperización de la labor periodística es para nosotros en la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, una de las causas importantes por esta situación que se está pasando y por eso es importante garantizar que los trabajadores periodistas, la gente que se dedica al periodismo, tenga las mejores condiciones para que pueda ofrecer a su vez mejores trabajos, una mejor información a la ciudadanía. Es importantísimo. ¿Cuáles son estas transgresiones, cuáles son estas violaciones a las que se enfrentan diariamente los compañeros periodistas, sobre todo en la cuestión laboral? Ya hablamos acerca de una pauperización en el tema de los salarios porque se gana muy poco, en algún caso siguen todavía cobrando por fotografía o por nota y tienen que estar de forma freelance, trabajar para tres o cuatro empresas para medios, sacar por ahí el tema de la quincena de la semana, el pago mensual. Estas violaciones, ¿cuáles son a las que se enfrentan los periodistas veracruzanos? Todas, todas. Y eso es por eso es muy importante esta propuesta que hace la diputada Mariana Dunyazka García Rojas porque lo que busca, aunque hay unas garantías generales para los trabajadores, incluso hay un salario mínimo como oficio a nivel federal reconocido, pero no se respeta. Entonces, la propuesta es que haya este capítulo específico que le dé una mayor seguridad laboral a los periodistas. Es importante que lo que mencionaba, que hay que garantizar que un trabajador periodista se concentre en hacer esta labor y no estar pensando, como bien mencionabas, en cómo completa la quincena y entonces la calidad de este trabajo se va demeritando y esto es también trabajar por la dignificación del trabajo del periodista, que como ya vimos, como ya sabemos, está siendo muy agredido y aparte de estas agresiones, de esta violencia, tiene la otra parte que es que le cuesta mucho llevar el sustento a su casa. Entonces, si queremos tener una mejor sociedad, si tenemos que tener una mejor democracia, el periodista, es una parte fundamental. Ahora, ¿cómo trabajó la CEAP y cómo trabajaron las organizaciones que representan a los periodistas veracruzanos con las autoridades del Congreso del Estado para llevar a cabo esta propuesta y que sea la mejor y que sea la óptima para respaldar el ejercicio que se hace aquí en Veracruz? Mira, de entrada ha habido una gran apertura por parte de la diputada Mariana Dunyazca García Rojas porque ella ha sido sensible, no desde ahorita, tiene ya un buen tiempo en estas líneas de la política y siempre ha tenido sensibilidad hacia el tema de los periodistas, pero particularmente ella se ha puesto atención a que si queremos detener esta ola de violencia, tenemos que trabajar a profundidad, no solamente irnos por la superficie y solamente actuar cuando ya tenemos el problema encima, sino que tenemos que ir desde las partes más importantes, fundamentales, hay que dar un piso firme para el trabajo del periodista y esto es, empecemos por estos derechos laborales. Hay casos muy emblemáticos como el de Gregorio Jiménez que le pagaban 20 pesos por nota y él se arriesgaba a tal grado que pierde la vida y de una manera pues muy violenta y por 20 pesos por una nota estar arriesgándose por una cantidad, entonces estamos viendo que esta vulnerabilidad pone en riesgo a muchos compañeros y eso tratamos de evitar y por eso estamos muy contentos de esta propuesta. ¿Cómo se trabajó? Que era lo que preguntabas. Bueno, nosotros, tu servidora, hemos trabajado en algo que se conoce como la plataforma de vinculación de periodistas. Esto es una manera de organizarnos, varios compañeros, tanto a nivel nacional, contactos en todo el país como en varios municipios de Veracruz, porque los periodistas, por las características que tiene Veracruz, pues hay presencia en prácticamente todo el Estado, es complicado, entonces la mejor forma es trabajar en red. A partir de esto, bueno, se van viendo las vulnerabilidades y entonces empezamos a buscar estos apoyos para empezar a ver cuáles son los problemas más importantes que hay que atender y esta, el área laboral, es una de las más importantes. En la entidad veracruzana, como tú lo has comentado, son diferentes zonas, se dividen en diferentes zonas. ¿En qué zonas son donde menos se gana ejerciendo el periodismo de la entidad veracruzana? Pues prácticamente en las zonas más rurales, ¿no? De hecho, hay mucha informalidad. Hay personas que se dedican al periodismo, pero digamos es alguien que de manera empírica lo está haciendo. Y también hay otra parte, que bueno, eso sería un capítulo aparte, que hay que trabajar en apoyar a esas personas para que puedan tener un... sean más profesionales, tengan mejores técnicas que también sirven como autoprotección. Pero son esas zonas las que tienen más dificultades. En México, según cifras oficiales, se han registrado un total de 126 periodistas asesinados, 20 desaparecidos y 51 medios de comunicación han sufrido ataques en lo que va desde el año 2000. Hasta el 2017 es una fecha y es una cifra, perdón, que ha ido en aumento. La entidad veracruzana se ha caracterizado porque en los dos últimos sexenios, sobre todo en el último sexenio, ha habido más derramamiento de sangre con compañeros periodistas. Recordemos los casos de Regina, recordemos los casos también de Gregorio, recordemos los casos recientemente de Monlui, que fue asesinado en la zona centro de la entidad veracruzana. ¿Cómo está esta misma incidencia en cuestión federal? ¿Cómo están los casos? ¿Cómo se ve desde el estado de Veracruz la incidencia, el peligro, el riesgo, de la violencia que viven los compañeros periodistas en la República Mexicana? Pero también, capítulo aparte, ¿cómo enfrentamos estas mismas condiciones tan difíciles en Veracruz? Y desde el seno de la CEAP, ¿cómo le garantizamos a los compañeros periodistas que trabajen con medidas de seguridad? Nosotros ahorita tenemos un programa, de hecho, en este mes de junio, hicimos un esfuerzo en lo económico, hicimos un recorte de la nómina para poder tener recursos para esta parte que finalmente es la medular para la comisión. No se trata nada más de administrar un grupo de trabajadores, sino que haya un impacto directo y en este mes hicimos un ahorro, tratamos de ahorrar los primeros meses para poder tener suficiencia económica y poder tener un programa donde estamos implementando lo que llamamos un programa preventivo. Entonces, se va a trabajar con todos estos reportes que tenemos para que puedan tener los compañeros de ellos mismos un mejor control de su entorno y esto abona su seguridad. Ahora, de las personas que desafortunadamente ya han sufrido ataques y todo, también se está atendiendo. ¿Cuántos hay en resguardo por parte de la CEAP? ¿O cuántos son los compañeros que la CEAP tiene informes de que han sufrido amenazas o que sufrieron amenazas y que se les ha dado protección? Son la cantidad de... Ahorita en este momento los que, digamos, tienen medidas de más seguridad serían 18. Esos serían los casos que tenemos y de ahí se derivan algunos otros más. Tenemos, digamos, que niveles hay, porque se hace una evaluación profesional de qué personas sí pueden tener un alto riesgo y qué personas, porque hay que medir también la capacidad del agresor. Claro. Entonces, digamos que son esos 18 casos que nosotros tenemos así como prioritarios y que se les brindan todas las medidas posibles que están en nuestras manos. Pero también aquí es muy importante, hemos estado insistiendo a la FEADLE sobre todo. De hecho, hay un reclamo a nivel nacional porque no ha trabajado como debe. Digamos, prácticamente tiene menos del 1% de eficiencia la FEADLE y es la que está trayendo los casos de las agresiones y homicidios de periodistas y, sin embargo, pues ha sido muy ineficiente. Y en esto es muy importante que se venza la impunidad porque los agresores tienen que saber que hay una decisión del Estado de proteger la vida y seguridad de los periodistas porque sería imposible, no alcanzarían los recursos. Por ejemplo, en el Estado de Veracruz, que se calcula porque no hay al 100% un censo que hay 8 mil periodistas. Entonces, ¿cómo garantizas a 8 mil periodistas la seguridad? No le puedes poner un elemento de seguridad a todos porque también se tiene que proteger a la población en general. Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en este tema de la impunidad y nosotros en eso no bajamos la guardia y estamos atentos. Ana Laura, en este tema que se ha abierto a nivel nacional y en el contexto donde dos periodistas muy reconocidos han declarado al respecto de que han sido víctimas y han sufrido intervención en sus líneas telefónicas en referencia a Carlos Loret, al parecer la carta fuerte de Televisa y en otro sentido también Carmen Aristegui. ¿Cómo califica este trabajo de intervención, de vigilancia que desde muy alto se hace y se hostiga a los compañeros periodistas y a los compañeros comunicadores? Pues realmente es muy, muy grave que los recursos del Estado se estén utilizando en vigilar a quienes son los ojos de la sociedad. Y estábamos hablando, además de los que mencionas, también Daniel Izárraga, que fue la parte fundamental de la investigación de la Casa Blanca y estábamos hablando también de Salvador Camarena, que también es una voz muy importante y además otros más. Me parece también muy grave que se haya investigado hasta el hijo de Carmen Aristegui, que hasta a él lo hayan alcanzado estos tentáculos de querer espiar el trabajo que hace un periodista y de lo cual también te habla de la importancia de tener a un sector que tenga las mejores garantías para hacer su ejercicio de trabajo, porque como te decía, somos los ojos, los periodistas somos los ojos de la sociedad y mientras podamos hacer este trabajo, la sociedad va a saber qué sucede en los entretelones, qué es lo que sucede detrás, qué es lo que quiere decir cada medida que se hace y me parece muy lamentable que sea desde el mismo gobierno porque está comprobado que este programa Pegasos solamente se vende a gobierno. Digamos, además de esa embestida del crimen organizado, también tener que estar cuidándose del propio gobierno la verdad es gravísimo. Han cambiado las garantías ya en el plano local, han cambiado las garantías para ejercer el periodismo en esta administración en comparación con la brutalidad y el derramamiento de sangre y todo lo que sucedió con la administración de Javier Duarte. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que, es más, nos los han comentado algunos compañeros. De entrada, pues ya hay más confianza en la Secretaría de Seguridad Pública, en los elementos de la Fuerza Civil Estatal, porque en determinado momento fue un agente agresor. Era el brazo ejecutor de la administración pasada. Entonces, imagínate el grado de temor que había en muchos compañeros. Ahora esto, por supuesto, ha cambiado y esto es una parte muy importante. Pero, sin embargo, yo insisto, aunque hubo homicidios y agresiones en la administración pasada, le toca a esta administración hacer las investigaciones y resolverlos, porque eso va a ayudar muchísimo a que bajemos este nivel de miedo, de temor que hay en los periodistas veracruzanos. Y en este sentido, ¿cómo está el trabajo con la Fiscalía? ¿Cómo está haciendo las cosas? ¿Cómo está llevando estas investigaciones? Está investigando, pero nosotros quisiéramos que hubiera más resultados. Definitivamente, porque hasta ahorita... ¿Hace falta celeridad? Sí, le hace falta celeridad. Hemos recibido un gran apoyo en general, se está trabajando bien. Hemos sido de las entidades que se ha respetado, en este caso, por ejemplo, los recursos que se están ministrando. Es una institución que hemos recibido el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Sabemos que la Fiscalía hace un esfuerzo, pero le pedimos más. Muy bien. Definitivo. Pues, Ana Laura Pérez Mendoza, comisionada presidenta de la CEAP, te agradecemos que estés esta noche con nosotros platicando de estos temas que siempre son importantes, sobre todo porque se trata de un gremio que siempre estamos al frente, que siempre estamos buscando la información, que siempre queremos tener las garantías para continuar realizando este trabajo que nos apasiona. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, al contrario, muchas gracias. Qué bueno que se ventilan este tipo de temas. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más noticias. Faltan 15 minutos. Vamos a dar el cierre de este informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!